Tres noticias que son tendencia hoy. Dreams World ha confirmado la producción de Shrek 5 después de una pausa de 13 años. El elenco original está negociando su regreso y se está considerando la posibilidad de un spin-off centrado en el personaje de Burro. El actor Anthony Stark ha anunciado que ha finalizado el rodaje de la cuarta temporada de la serie de superhéroes The Boys. Aunque la fecha de estreno no se ha confirmado, se espera que la próxima entrega siga la lucha de los protagonistas contra la compañía Bat y sus superhéroes corruptos. HBO estaría cerca de cerrar un acuerdo con J.K. Rowley para producir una serie basada en las novelas originales de Harry Potter. Cada temporada de la serie adaptaría uno de los siete libros principales y J.K. estaría involucrada en la producción. Aunque el trato no se ha completado, la compañía espera anunciar el proyecto como parte de la nueva plataforma de HBO Max.